Alguien viene, alguien viene, alguien viene. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Yo Soy 2015, temporada 2, casting 8800. ¿Qué número tiene? Le han puesto ahí en su pantalón. 2455 del presente casting. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Jenny Margot Sandoval Santa María. Yo creo que en mi chico se la he hecho. Utilísimo. Yo soy utilísima. Jenny, ¿de dónde viene, Jenny? De la Ciudad Blanca de Arequipa. De Arequipa. Un beso grande y un abrazo a toda la gente de Arequipa. Qué rico se come una Arequipa, ¿no? Cuénteme, ¿usted vive aquí en Lima? ¿Ha venido específicamente para el casting? He venido específicamente para el casting. Me invitan y acá estoy. Qué emocionante. Cuénteme, ¿usted canta? No, o sea, lo mío fue una historia porque mi hijo subió el video. ¿A internet? Claro, me dijo, mami canta. Me dice, entonces yo canté con la pista y lo subieron. Subió el video y ahí lo vieron los del equipo de casting y por eso eran invitados al casting el día de hoy. Sí, eso es el resto. ¿A quién imita el día de hoy en Yo Soy? El Lucha Reyes. Toda la suerte del mundo, señora Jenny. Vamos a ver. Vamos a ver, díganos quién es y cántenos. Yo soy Lucha Reyes. Mi amor, te lo entregué como una rosa roja entre mis manos. Mi amor, te lo entregué como una flor azul hecha de llanto. Déjame decirte que parece Lucha Reyes en esa época. Señora Jenny, vamos a parar un ratito porque en la pista que estamos escuchando se escucha un poco la voz de Lucha Reyes al fondo. Y quisiéramos escucharla un poquito a capela. Por favor, si pudiera cantarse en la pista un pedacito. ¿La misma canción? Sí, la misma canción. Cielo y el infierno juntos, amarte como te amo. Y mi corazón nace y muere junto a ti, que no me perdí. No, tengo que escucharla en Regresa. Ese es Regresa. Ese es Regresa. Que no me pertenece, ¿no? ¿No es Regresa? Ah, sí, perdóname, perdóname. Que sé que no me... Señora Jenny, me parece que canta bonito, pero me falta a mí que se acerque a la voz original, a la imitación de Lucha Reyes. Carta al cielo. Ay, me da mucha pena. Lo que nos pasa, señora, es que usted tiene mucho talento y canta bonito, pero nos falta mucha más escuela y técnica para que pueda realmente imitarla bien. Por eso vamos a decirle que no. Pero le agradecemos que haya venido y siga cantando, porque creemos, cuando una persona tiene talento, como el que lo tiene usted, tiene que seguir cantando en los escenarios. Muchas gracias. Y quizás el público desde sus casas la puedan apoyar. Eso es cierto. Si le gustó mi tía Meche, voten por ella. De hecho, yo estoy de acuerdo con eso. Yo sí voy a votar por ella. Latina.pe. Ingrese y voten por ella. Entonces, pídale a toda su gente de Arequipa que vote por usted para que esté en Yo Soy. Bueno, a todos los de la Ciudad Blanca de Arequipa, les pido su votación para que los represente yo acá en Yo Soy, este gran programa. Muchas gracias, señora Jenny. Gracias. Me parece genial, en esta temporada el público va a tener su elegido. ¿Cómo sea? Pero siempre elige el público finalmente, ¿no? Al final elige el ganador, digo, pero para la etapa de las galas es el jurado el que determina quiénes son los participantes. Entonces ya lo saben, en Latina.pe. Acá está.